Primero en C5N, intentaron disparar, gatillaron a un metro de la vicepresidenta, intentaron gatillar y no salió el tiro, es información que llega al canal y esta situación es lo que ocurrió, gatillan, miren ahí, miren esa imagen, gatillan en frente de la presidenta, se ve clarito, ahí se agacha Cristina, es una imagen impresionante, miren ahí está, a centímetros de Cristina gatillan, esta imagen es demoledora. Y pónganle ese 5N exclusivo porque es el único medio que lo tiene. Se ve clarísimo como el arma está a centímetros de Cristina, Cristina, cara de sorpresa de todo el mundo, la vicepresidenta llega a levantar la mano, una situación increíble, miren la cara de Cristina, impresionante lo que pasó, esto es un intento de magnicidio, gato. Es un intento de asesino, sí, de asesino.